Pim, pam, toma la gasitos ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchos de vosotros me habéis dicho Pedro, ¿podrías hablar sobre el postureo? Y dije, uuuh, no podría hablar del postureo Debería hacer un libro sobre el postureo ¿Qué es el postureo? Para el que no lo sepa El postureo es la media verdad Aparentar, hacerse el guay, tirarse el rollo Algo silencioso, pero contagioso El deseo de demostrar que eres feliz Más listo, más guapo Más interesante, que tu vida es mejor Que la del resto de la gente Las cosas como son El otro día, viendo Instagram, voy pasando fotos Te puedes creer que la mitad de las fotos que veo Es de gente posando Mira, no Te lo voy a mostrar Si puedes meterte las manos en los bolsillos, mejor No porque haga frío, no, porque mejor Y punto, no preguntes Saca un poquito así la pierna y mira para el suelo Tal que así Esas fotos hace unos años se repetían Porque estaban mal hechas, decía Pero vamos a ver, tío, me has sacado mirando para abajo, repítela Y ahora no, pero esto no es todo Hay gente que sube una foto a su Instagram O al Facebook, me da lo mismo Con su padre o su madre Les ponen un parrafazo Pero vamos, o sea que el Quijote se queda corto Y yo me pregunto ¿Para qué? ¿A quién va dirigido ese parrafazo Que termina con Te quiero papá, eres el mejor padre del mundo? Para mí no va dirigido Vamos, ya te lo digo yo Que eso para mí no... Entonces, ¿qué hace publicándole ahí? Coge a tu padre Díselo a la cara No sé Peña que ve un atardecer y dice Madre mía, ¿qué atardecer más bonito? ¿Qué puedo hacer? ¿Disfrutar o sacar una foto? Pues vaya a sacar una foto No vaya a ser Todos tenemos algo de posturismo Pero ¿cómo reconocer a una persona Que sobrepasa los límites? Una persona posturita Si tiene la opción de ver una película En versión original La va a ver Aunque no se entere de una mierda Y después cuando tú le preguntes Te va a decir Hombre, hay matices Y diálogos Que solo se aprecian En la versión original Claro que sí Hombre Un buen posturitas Tiene pies como nosotros Pero él los ha descubierto De otra manera Él los fotografía Un día estaba sentado Y de repente ¿Pero quién ha puesto esto aquí? Madre mía Voy a fotografiarlo Tus seguidores van a ver unos pies Unos pies Que yo también tengo unos pies Que no sé si te ha entrado en la cabeza Pies descalzos Foto Pies en la playa Foto Pies con hojitas del otoño alrededor Foto El día que esta gente descubra las manos Lo va a flipar En plan Mira yo cuando veo una hamburguesa Solo pienso en comerme la hamburguesa Pues los postureños o posturistas No Ellos van a coger la hamburguesa La van a colocar en un punto estratégico Van a sacarle una foto Le van a meter 14 filtros Después le van a poner 8 hashtags Y luego se la van a comer fría Pero con flow Habéis pillado el concepto ¿no? Mientras que el ascensor para ti Puede ser algo aburrido Pues para un posturista o postureño Es la oportunidad para hacerse fotos Un posturista Ve en el ascensor en un espejo Y dice Esto no lo han colocado aquí por casualidad Esto lo han hecho para provocarme Luego está la gente como yo Que vemos en el ascensor La oportunidad de mirarnos alguna caries A ver si los dientes están todos bien colocados Eso sí Cuando se abre el ascensor Amigos Las personas con postureño Cuando llega el verano Aparte de sacarse la famosa foto a los pies También se la van a sacar de las piernas Y luego A ser posible También te van a marcar su moreno Te lo van a poner fácil Y no te creas Es decir Se van a bajar un poquito más esto Para que veas Que esto está más blanco Y esto está negro Hombre Se lo ha currado Vamos a ver el resultado final ¿no? Estas personas cuando salen a correr O cuando van al gimnasio No desperdician la ocasión De mostrárselo al mundo entero ¿Puede en el gimnasio A ser posible Con esto un poquito sudadeque? Esto no Porque esto no queda bien Pero esta parte de aquí sí Día duro en el gimnasio Los postureños comparten sus localizaciones Pero cuando están en lugares extravagantes Exóticos Diferentes Atractivos Estas personas también se llevan libros En verano Al que le harán alguna fotografía Pero que luego no se van a leer Un dato importante Los postureños dicen Youtube En vez de Youtube De toda la vida Si los posturistas o postureños Se han ido de Erasmus Te van a decir que ha sido Una experiencia única Espectacular Aunque se hayan pasado La mitad del Erasmus Solos en casa Tomando sándwiches Por las noches Y bueno Y luego ya cuando llega La época de exámenes Pon la cámara lejos Apuntes sobre la mesa Para que se vea Todo lo muchísimo Que has estudiado Con cara de cansada Con cierta pose Es decir Agotada Pero sexy Y publicada Y como estas cosas Miles y miles Así que ya para acabar Postureños del mundo Postureños In the world Si el postureo os divierte Que adelante con ello Estamos aquí Ahora bien Si podéis evitar Lo de los pies Yo os lo agradezco De todo corazón Lo dicho Que seáis buenos Y que vaya bien Música 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 Música